Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.